El resultado de las elecciones PASO del domingo 12 de septiembre marcó en todo el país un fuerte triunfo de Juntos por el Cambio, en un total de 18 provincias argentinas. Juntos por el Cambio obtuvo el 41,50%, seguido de frente de todos 31,80%, la izquierda 7,80%, liberales 7,41%, otros 6,24%, peronismo federal 5,47% y en blanco 3,16%. Mientras que en Córdoba se impusieron Luis Juez y Rodrigo de Loredo, los grandes triunfadores de las elecciones PASO. Juntos por el Cambio se impuso en 22 de los 26 departamentos. Juntos por el Cambio obtuvo el 40,11%, hacemos por Córdoba 24,56%, frente de todos 10,92%. Siguiendo la tendencia provincial en Calamuchita, Juntos por el Cambio obtuvo casi la mitad de los votos. A más de 20 puntos las dos fuerzas peronistas, hacemos por Córdoba y frente de todos. Juntos por el Cambio 47,45%, hacemos por Córdoba 20,87%, frente de todos 17,93%. Una de las pocas localidades en las que triunfó el Frente de Todos es en Villa Ciudad Parque. Frente de Todos 36%, Juntos por el Cambio 29,07%, hacemos por Córdoba 17,68%, otros 17,16%. Y en Villa General Verano, Juntos por el Cambio obtuvo más del 50% de los votos encabezados por la propuesta de Luis Juez como precandidato a senador y de Loredo como precandidato a diputado nacional. En el caso de senadores, Juntos por el Cambio obtuvo 3,125 votos, hacemos por Córdoba 1,066%, frente de todos 614 y frente de izquierda 206. Para diputados, Juntos por el Cambio 3,129 votos, hacemos por Córdoba 1,082, frente de todos 606 y frente de izquierda 213.